¡Eeeeh! ¿Y qué? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Maros Random Lock Y vamos a continuar, sí, vamos a continuar con esta serie Y bueno, con un nuevo equipo Porque sufrimos a alguna baja No, alguna que otra baja Sufrimos en el combate contra Misty Ya tenemos 14 medallas, ¿14? Sí, son 14, no son 5 No, no, espérate, ¿qué 14? Son 4 y 8, son 12, tenemos 12 Todavía no tenemos 14, ni de coña Tenemos 12 medallas, y hoy nos vamos a A enfrentar en Ciudad Celulana a Erika Que estáis viendo uno de los Pokémon que vamos A utilizar, que es Machamp Que bueno, es un nuevo Pokémon que vamos a tener En el equipo, y nada, este es nuestro Nuevo equipo, ¿no? José Ángel III Sí, porque Álvaro III no tenía sentido si ya teníamos Un Álvaro II, así que le he cambiado el nombre Y le he puesto el mío, porque no hay ningún Pokémon Con mi nombre ahora mismo, básicamente me podéis dejar En comentarios los nombres que queráis Que se los pondré, vaya Machamp, aquí está, 160 de ataque Ya está, no hay más que hablar, ¿vale? Una defensa especial también Quizás demasiado alta No sé, no esperaba yo una defensa especial tan alta Quizás por la naturaleza que tiene Y, bueno, velocidad baja Es Machamp, ¿qué queréis? Tiene Mega Cuerno Pico Taladro, Danza de Espada Y Cabezazo, no está mal, ¿vale? Tiene buenos ataques este Machamp Después tenemos aquí a Lucario Bueno, a Lucario ya lo teníamos Eh, Torterra, Álvaro II También lo teníamos Huevo, a Lucario es huevo Tenemos aquí a Regreso II Madre mía, mirad las estadísticas 23 de ataque, 28 de defensa 96 de ataque especial, que bueno Ya eso está un poco mejor Y 159 de defensa especial A este Pokémon tengo que enseñarle tóxico El problema es que creo que no tengo tóxico ahora mismo, ¿vale? Pero este Pokémon está hecho para enseñarle tóxico Y guarrear al máximo Eh, ahora mismo no me sirve de nada Tiene fortaleza, excavar, bote y corte Ahora mismo este Pokémon no vale para nada Me hace falta un tóxico, me hace falta algo así Eh, unas drenadoras quizá Algo así, me hace falta algo así para este Pokémon Porque estáis viendo aquí que es totalmente defensivo Este Pokémon es lo que digo Es para enseñarle tóxico Le metes tóxico ahí Y aguantar todo lo que sea Porque tiene una defensa especial de la hostia Y bueno, la defensa física Pues se podría subir con la fortaleza, ¿no? Tenemos aquí a Cerviño, un grande Un grande, un grande, sin más Y por último, interesante Interesante, bueno, interesante, ¿no? Este Satu Que tiene fuego sagrado, residuo surf y terremoto Este Satu tiene un gran set de movimientos Sí que es verdad que no... En estadísticas no hay nada del otro mundo Pero bueno, yo creo que puede ser útil este Satu Ya veremos Bueno, hoy como decía Nos vamos a enfrentar a Erika A Erika Quinto gimnasio de canto Estamos sufriendo mucho en los gimnasios de canto, ¿eh? Estamos sufriendo más de lo que deberíamos Pero bueno, yo tampoco puedo hacer nada Tampoco puedo hacer nada, tío A ver, vamos a ver Espero que no se complique mucho el combate de hoy contra Erika Vale, estaba mirando aquí un momento el volumen Está bien, está bien el volumen Vale, pues a ver ¿Por dónde se entraba aquí? ¿Por aquí? Sí, parece que es por aquí No sé si nos enfrentamos a todos Yo diría que sí, ¿eh? Yo diría que en el último episodio nos enfrentamos ya todos Y lo dejamos listo para enfrentarnos a Erika solo Eh... Vale, joder, qué gimnasio, ¿eh? Qué gimnasio, tío, eh... Tan raro, eh... Podría haber hecho una cosa más sencillita Que se viesen bien los caminos Si no estás chocando todo el rato Vale, vamos a abrir aquí Y... ¿Con quién abro el combate? ¿Con quién abro el combate? Vale No sé con... No sé con quién abrir, eh Vale, aquí tenemos ya Erika No sé con quién abrir Eh... Aquí estoy viendo un poco los niveles, ¿no? Los tres nuevos los he puesto a 52 Y los anteriores pues siguen al... Están a 54, ¿no? Eh... Creo que los he subido, sí Es que tampoco lo recuerdo Como hace tanto que no subo esta serie, pues... Pues ando un poco perdido Pero vaya, creo que sí los he subido a todos Yo creo que vamos a abrir con Álvaro II Es un Pokémon... Es el mejor Pokémon que tengo ahora mismo, sin duda Mmm... Bien, vamos allá Es que tampoco me lo voy a pensar mucho más Hola, bonito día, ¿verdad? Eh... Espero, espero que sea un bonito día, Erika Espero que sea un bonito día Si está tan bien, podría hasta dormirme Me llamo Erika Soy la líder del gimnasio de Ciudad Azulona ¿Cómo? ¿Vienes de Yoto? Sí, 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 vengo de Yoto Sí, sí Encantada de conocerte Supongo que has venido para enfrentarte a... No, venía a charlar Joder, vaya pregunta Esto me serviría de práctica de arreglos florales Y de entrenamiento con mis Pokémon al mismo tiempo ¡No me vencerás! ¡Pues ya lo veremos, Erika! Vamos allá, vamos a enfrentarnos a Erika, ¿vale? Quinta líder del gimnasio de Canto Eh... Estamos cerquita, estamos ahí Eh... Hemos pasado ya al Ecuador en Canto Y... Empezamos con un Hariyama Hariyama, Hariyama, Hariyama Vale Hariyama... No sé No sé, vamos con... Con un Mareda Me va a hacer bote Me va a hacer bote Me va a hacer bote Y el bote me va a hacer bastante daño Vamos a cambiar, eh Eh... Aquí en saco Eh... El bote me va a hacer bastante daño, eh El bote me hace daño Hace daño a Álvaro, a José Ángel 3 A José Ángel 3 O 3-0 A huevo Y... Y ya está, vamos a sacar a Interesant Porque regreso segundo a los que tenga mucha defensa física Ya lo habéis visto antes, veintitantos Seguro que el bote se lo destroza Vale, falla el bote, bien, 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 bien Eh... Además interesante es tipo psíquico, así que... Psíquico y volador Psíquico y volador Psíquico y volador Este... Este Hariyama si tiene alguna técnica por lucha no me va a hacer nada Vamos con... Vamos con... Iría con Terremoto, pero es que este... Este Pokémon va más por... Va más por especial ¿Es más rápido? ¿Rápido? Bueno, sí, Hariyama es un Pokémon lento ¿Cuánto le voy a quitar el surf? Madre mía El surf no le quita nada Eh... Bote, falla el bote Pues mientras falla el bote Y no tenga otra cosa que hacerme Vale, me da No solo me da, sino que me quita la mitad de la vida Y me paraliza Toma ya Vale, me está tocando los huevos, eh No me mata de otro, ¿no? No, ni de coña No me mata de otro Vamos a intentar meterle un surf más antes de cambiar Va... Va a usar restaurar todo, ¿verdad? Va a usar restaurar todo Vale, eh... Eh... No sé con quién ir, eh No... ¿Tenemos aquí un picotaladro? ¿Tenemos aquí un picotaladro? Vamos a cambiar Vamos a cambiar, va a usar restaurar todo, ¿verdad? Machamp Dime que eres más rápido No, no es más rápido ¿Aguanta el bote? Machamp ¿Aguantas el bote? 98 defensa, no, ni de coña Eh... Vamos con Cerviño Se está complicando el combate, eh Se está complicando el combate Eh... Se está complicando demasiado Tenemos vuelo Vale, tenemos vuelo Tenemos vuelo Espora Pero... Por favor, controlate un poquito El vuelo le va a quitar más de la mitad de la vida Le va a quitar más de la mitad de la vida Le va a quitar más de la mitad de la vida ¿Qué me va a hacer? Dijera X, aguántalo, aguántalo ¡Aguántalo! ¡Sí! ¡Sí! Joder Madre mía No sabéis lo que me duele el pie Madre mía Madre mía Madre mía Ya os contaré O no... A ver, soy más rápido, ¿verdad? Soy más rápido ¡No falles el vuelo! ¡No falles el vuelo! ¡No vayas a fallar el vuelo! Pero lo único que tienes que hacer es no fallar el vuelo ¡Vale! ¡Uff! Vale, 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 vale Hariyama fuera Hariyama fuera, pero... Hariyama ha tocado los huevos, ¿eh? Hariyama nos ha dejado tocado de interesante Nos ha dejado tocado a Cerviño Y... No sé si alguien más Bueno, vale, nos quitamos a uno del medio Digamos que bien, Anfar Eh... Vale, tenemos el terremoto de interesante, pero claro Está ligeramente paralizado y... Y reventado de vida y de todo Eh... Álvaro II, ¿no? Yo creo que es la buena opción Que es tipo tierra Eh... tipo planta-tierra, además, ¿no? Bueno, es inmune al eléctrico, vaya Es inmune Y si no fuese inmune Pues también sería débil el eléctrico contra planta Pero vaya, siendo inmune da igual eso Eh... Vamos con... Vamos con Umareda Umareda Neblina Neblina... Nunca ha sabido lo que hace No sé qué hace, ¡tómalos! ¡Tómalos a Umareda, tío! ¡Quemado! Vale, 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 vale Nivel 56 en Faro, ¿eh? 56, mis Pokémon están a 54 máximo 52... Eh... bueno, 54 una mitad y 52 la otra Vale, eh... vamos con... Vamos con Umareda Vamos a seguir con Umareda La verdad es que le quita poquísimo, ¿eh? Foco... No me gusta de esto, ¿eh? Eh... A ver, aguanto un par de ellos más, ¿vale? Aguanto un par de ataques de esos más, pero... No, no me convence demasiado Vamos con Llamarada Me la juego con Llamarada Y la quemadura Es que si le hago Umareda Si le hago Umareda Y se quema Va a usar restaurar todo Vamos con Llamarada Vale, esto lo voy a aguantar sin problemas Esto lo voy a aguantar Venga, dale rápido, joder Llamarada, ¡Mátalo! 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 No, la quemadura no es suficiente Va a usar restaurar todo Y no tengo nada que hacerle a este Pokémon Eh... Tengo que cambiar Eh... ¿Tienes algo de tipo tierra? ¿Huevo? No, no tienes nada de tipo tierra No... Eh... Da igual, vamos a ir Vamos a ir con él porque... Vale, no me va a quitar nada ¿No ha usado restaurar todo? Ah, pues ya está Anfaros fuera Vale, 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 vale Y además el foco resplandor este no... No sé si el foco resplandor o resplandeciente No lo sé Bueno, le han quitado poco a huevo Vale, vale, bien Dos fuera Pinsir Pinsir, Pinsir, Pinsir Eh... Pinsir, Pinsir, a ver Tenemos... Tenemos el pico taladro Tenemos aquí... El huevo tiene bote Eh... Vamos con huevo Vamos con huevo El caso es que... Creo que el bicho es eficaz contra el lucha, ¿vale? Entonces esto... Lo complica un poco todo, ¿no? Pero voy a ser más rápido que ese Pinsir, ¿no? No, ni de coña Aguántalo, aguántalo, aguántalo ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Está... Está complicado esto, eh Patada baja o falla la patada baja Eh... El bote... ¡Mátalo, por favor! ¡Mátalo! Ni de coña... Ni de coña Y tampoco lo paraliza ¿Para qué? Eh... Estamos en una situación complicada, eh Bastante complicada Eh... Bastante, bastante complicada O vuelvo a repetir A ver, si tengo que matar a alguien Va a ser a regreso dos Está... Está clarísimo, ¿vale? Mirad cómo tengo el equipo Y esto no ha acabado, eh ¿Cuántos le quedan? Le queda otro más, creo, después de este Vamos con José Ángel Tercero A ver si continúa con la patada baja Continúa con la patada baja Espero que no me quite mucho, ¿no? Bueno... Bueno, eso de que no me quite mucho A ver... Tormento... ¿Qué hace el Tormento? No sé lo que hace el Tormento Eh... Es víctima de Tormento No... No recuerdo lo que hace el Tormento Creo que no... No puedo usar seguidos... Eh... No puedo usar un ataque dos veces seguidas O algo así era Lleva a Vaya Cidra, tío Lleva a Vaya Cidra, efectivamente Eh... Efectivamente el Tormento sirve para eso, ¿no? Para no usar el mismo ataque dos veces seguidas Puedo usar... Cabezazo que potencia tiene Así por saberlo Cien El primer turno se prepara y sube la defensa Y el segundo da el cabezazo Cien de potencia, eh Pero son... Son dos turnos, eh Me mata Pinsir No puedo, no puedo Me destroza Eh... No puedo usar cabezazo Eh... No puedo usar pico taladro Eh... Voy con Mega Cuerno El bicho contra el bicho es eficaz Es... Es poco eficaz Vale, patada baja No me voy a matar Vale Mega Cuerno No sé cuánto le va a quitar Pero bueno Vamos a quitarle algo de vida Antes de cambiar a otro Pokémon Vale, eh... No sé si va a usar restaurar todo Pero vamos con Regreso Segundo No puedo sacar el Baro Segundo Lógicamente que me hace una patada baja Y mata a cuatro torterras seguidos ¿Vale? Ha usado restaurar todo Ha usado restaurar todo Eh... Tengo una Super Poción Tengo una Super Poción Pero la Super Poción no hace nada Eh... ¿Qué tengo para hacer? Eh... Puede hacer bote Pero es que este Pokémon no tiene... No tiene ataque No tiene ataque Es que no me sale rentable hacer... Hacer nada Eh... Además creo que me voy a matar con una patada baja Voy a curar Voy a curar a otro Pokémon Porque es que... Este Pinsir me destroza Este Pinsir me destroza, eh No tengo nada para hacerle a este Pinsir No tengo nada Es que... Es que sé que Álvaro Segundo no va a aguantar una humareda Eh... Una patada baja No lo va a aguantar Ni de coña Lo suyo sería sacarlo y hacer llamarada Pero claro No va a ser más rápido que Pinsir Y no va a aguantar una patada baja Y menos sin estar a tope de salud Eh... Que... ¿Qué hago? ¿Qué hago? Que se me va el bloque aquí, tío Que pierdo Que no tengo nada para hacer Joder, tiene 300 PS, Blisci Vale, tengo... Tengo para aguantar un par de turnos, yo creo Eh... Incluso tres, ¿no? Pero... Es que no tengo soluciones Es que... Sacar a Machamp Sacar a Machamp Es que es la solución Porque sacar a Lucario Sacar a Lucario Podría sacar a Luc... Es que... ¿Lucario le ha hecho una patada baja a Lucario O le ha hecho dos? No, o sea... Vamos a curar a Machamp Eh... Tormento ¿Con combate? Dulce aroma Baja la evasión Sigue con dulce aroma ¡PARALIZADO! No, espérate que Blisci me... 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 Me saca el combate adelante Eh... Vale, bien Creo que se ha quedado sin bote Patada baja No se cuantos PP tendrá Cuantos puntos de poder tendrá Pero... Se ha quedado sin bote Eh... Solo son cinco Y si no me lo estoy haciendo ahora mismo Porque se le ha acabado Espérate... Este Pokémon tenía bote No, este Pokémon estaba con... O si... No lo sé No... No lo sé Me he perdido, me he perdido ya Bueno, eh... Está haciendo patada baja ahora No es muy eficaz A ver, dulce aroma Me sigue haciendo dulce aroma Yo no tengo prisa, eh Yo voy a tirar de corte De hecho... Estoy por ponerme a hacer fortaleza Voy a hacer fortaleza Ostias Ostias... Eh... Me mata de otra Me mata de otra Sí, claro que me mata Sí, sí, sí Sobradísimo, vaya Eh... No sé Vamos a cambiar a matcha Vamos a cambiar a matcha Al menos ahora Patada baja Cuando me quita Lógicamente no aguanto otra patada baja Es que... No, no, no No tengo soluciones No... Eh... No, no, no Vale Vale Vale, sí He encontrado la solución Vale, voy a sacar a Blizzy Sí Sé que ha muerto La solución es esta La solución es esta Eh... Está paralizado No sé si voy a ser más rápido Si no soy más rápido He perdido el bloque ¡Soy más rápido! ¡Mátalo! ¡Mátalo! Por favor Es que si no lo mata He perdido el bloque ¡Sí! 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 ¡Mátalo! ¡Ahora sí! ¡Madre mía! Sí ¡Toma! No me lo creo, tío No me lo creo No me lo creo Vale Todavía no ha acabado el combate Todavía no ha acabado esto Todavía no ha acabado esto Carnivine Tengo que seguir Es el único que está en condiciones Eeeh Ese Carnivine va a ser más rápido No sé si me va a matar de un golpe Es posible que sí Aguanta lo que te haga Aguanta el poño sombra Aguántalo, aguántalo, aguántalo Y mátalo de la leña marada Por favor Mátalo porque se nos va esto Mátalo, mátalo Mátalo ¡Sí! ¡Sí! Eeeh A ver ¿Por qué me he frenado? Os preguntaréis No me va a usar un restaurar todo, ¿verdad? Voy a cambiar a José en G2 Que es tipo lucha Eeeh Segundo no, tercero Da igual Me vas a hacer puño sombra Vas a fallar el puño sombra Porque no afecta Y vas a morir de la quemadura No Sonaba bien, ¿no? Sonaba, sonaba bien Eeeh Vamos con picotaladro Picotaladro o megacuerno Espera, espera, espera No vamos a liarla Eeeh Megacuerno 120 Lo puede matar de un megacuerno Pero no No voy a ser más rápido, tío Ah, espérate Que no Que es el luchar Que no afecta al fantasma El fantasma lucha así Vale Eeeh El megacuerno Yo creo que lo mataba, ¿eh? El megacuerno Mataba a ese carnivine He perdido No No tengo nada que hacer Fuego sagrado Me va a dar con el puño sombra Me va a matar A ver ¿Tenemos alguna opción? Es que no sé si tenemos alguna opción ¿Eres más rápido que carnivine? ¿Es más rápido que carnivine? Tenemos una opción De que se paralice Tenemos una mínima Una mínima opción No lo va a matar de un golpe Lógicamente ¿O sí? No No Vale Cerviño Todo depende de ti No eres más rápido que carnivine Y lo sé Pero da igual Vamos a ir con rayo aurora ¡Sí! ¿Qué dices, tío? ¡Sí! No 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 Madre mía Seguimos vivos ¿Vale? Seguimos vivos Eh No 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 sé cómo Hostias, tío Han caído cuatro en combate Han caído cuatro Quedan dos, tío Quedan dos Cerviño es muy épico, tío Es que es el mejor Pokémon que tengo, tío Entre Cerviño y Álvaro están ahí A tope, tío Interesante Podría no haber muerto Podría haberlo guardado, la verdad No sabía No sabía que huevo iba a ser más rápido Y no sabía que Cerviño iba a ser más rápido Bueno, o sea Huevo sí me imaginaba que iba a ser más rápido que carnivine Pero sabía que no lo iba a matar de un golpe Y sabía que si no lo mataba de un golpe Perdía Perdía el combate Eh Aquí estoy viendo cómo hemos acabado 20 PS Álvaro II Cerviño con 9 Eh Nos ha dado pal pelo Eh Hemos pillado Hemos pillado mucho Eh Yo no sé ya de dónde voy a sacar Pokémon para el equipo Yo ya no sé de dónde voy a sacar Pokémon para el equipo Yo ya no sé cuántos Pokémon han muerto En esta serie Eh Estamos Estamos ahora mismo En momentos duros, ¿vale? Contra Mystic cayeron 3 Y hoy han caído 4 contra Erika Y en el siguiente episodio tenemos ya otro gimnasio Que es el de Sabrina Y yo no sé Si seguimos así pues van a caer 5, ¿no? Eh Yo no sé Yo no sé si vamos a llegar a algo En esta serie Esta serie se acerca Se acerca a su fin Se acerca a su fin En algún momento voy a perder un combate Hemos estado ya muy cerca de perder Eh Dos veces Eh Y lo peor de todo es que Creo que ya no puedo capturar más Pokémon en este juego, tío Creo que ya he estado en todas las rutas Y creo que no puedo capturar más, tío Eh No sé qué vamos a hacer Eh No tengo ni idea de lo que vamos a hacer No sé qué equipo voy a tener Eh A ver la caja de los muertos Van 15 Eh Bueno, 16 Y tres más, ¿no? 19 19 Entre ellos Eh Tres iniciales Es que, tío Si estos iniciales no hubieran muerto por tonterías Al comienzo de la serie Pues ahora tendríamos Un Blaziken Un Charizard Y un Y un Exceptile, tío A ver Eh Podemos recurrir a esto, ¿vale? Podemos recurrir a esto Bueno, el Exceptile lo teníamos Eh Yo creo que tenemos que recurrir a esto ¿Vale? Al equipo de Yoto Yo creo que el equipo de Yoto tiene que volver Este Magnezone Este Crobat Este Typlosion Y este Exceptile Yo creo que tienen que volver Tienen que volver Dejadme en comentarios si queréis que este equipo vuelva Porque es que es necesario Es que sin este equipo Es que Es que Es que Cayeron tres contra Misty Han caído cuatro contra Contra aquí ¿Qué no se eran, tío? Han caído cuatro también Eh Contra Erika Y Y al final voy a perder de tener algún combate Cuando puedo utilizar perfectamente estos cuatro Pokémon ¿Qué es que los voy a utilizar? Dejadme en comentarios qué opináis sobre esto Pero vaya, yo los voy a utilizar Eh Eh Realmente es el equipo que tenía en Yoto Y es un equipo que Puedo utilizar perfectamente aquí ¿Por qué no? Eh Es un equipazo Es así Así de claro Vaya, es un equipazo Y Y Y si se suman a Álvaro II Que es un pedazo de Pokémon Y a Cerviño Que es que es clave Porque Es que nos formamos aquí un equipo Que es que No voy a perder No voy a perder a nadie más Con este equipo Es que si llevo este equipo No voy a perder a nadie más En fin Es que no tengo recursos No tengo recursos Un Starmie a lo mejor No podría ser lo mejor Eh Es que Si pudiese tener un Vespi Queen A lo mejor también Pero no puedo tener un Vespi Queen Porque este macho Y después un Arbok Un Peliper Un Un nada Un nada Porque este Pokémon No sirve para nada Eh Y un plus, ¿no? Eh No No tengo recursos Y voy a tirar de esto Voy a tirar de De mi equipo original Del equipo que Con el que gané la liga en Yoto Y del equipo que Espero que me haga campeón De este bloque Porque es que Madre mía Después de estos dos combates Tan épicos Contra Misty y Erika No puedo perder este bloque Tío No puedo hacerlo No puedo hacerlo Vamos a ganarlo Y eso es algo que ya veremos En siguientes episodios Espero que os haya gustado este Voy a tener este equipo Lo subiré de nivel Lógicamente Los adecuaré Al nivel en el que estamos ahora Y en el siguiente episodio Pues nos enfrentaremos a Sabrina Dentro de dos episodios Si sigo vivo A Blaine Y dentro de tres A Azul Y dentro de cuatro Pues no sé Si la liga de Pokémon de Canto Tranquilidad Calma Porque vuelve mi equipo Y espero no perder más Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Adiós